Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame La alegría del evangelio aquí en Radio Guadalupana Tres personalidades diferentes Klaus, Esme y Vero Están más que listas para su misión de cada día Hacer tus mañanas amenas porque juntas convierten tu día En alegres mañanas de Radio Guadalupana Un programa con invitados especiales Que te dejarán un mensaje positivo Conocerás más sobre la diócesis Y las actividades de tu parroquia Déjanos alegrarte tu día Con alegres mañanas de Radio Guadalupana Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Es un gusto, es un placer estar con ustedes En este hermoso y maravilloso viernes 8 de diciembre Iniciamos este día agradeciendo a Dios nuestro Señor Una nueva oportunidad para hacer mejor Un nuevo día El poder despertar y tener la certeza De que Él está con nosotros Usted está con Él Le saluda su amiga Esmeralda Barragán Agradeciéndole su sintonía A través del 1560M Radio Guadalupana Y a través de la www.radioguadalupana.com Agradecemos también a usted que nos sigue A través de estas plataformas electrónicas Ya sea Facebook Live O sea también el YouTube De verdad que es un gusto Y es un placer estar con ustedes Allá en nuestros controles Como todos los días Nuestro abuel Lorenzo Antonio Él está más que listo para llevarnos Y traernos por toda esta operación De nuestro programa Gracias Lorenz Porque de verdad que esa alabanza Que ahorita estaba me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Esa alabanza Y siempre tiene un buen tino Para ponernos excelente música Aquí en Radio Guadalupana Agradecidos con Dios nuestro Señor Hoy en este día también Feliz día a todas las conchitas Hoy es día de todas las conchitas Así es que muchas, muchas felicidades A todas las que llevan ese nombre Y bueno, pues yo en mi casa Hay quien lleve ese nombre Mi queridísima y amada suegra María Concepción Lobo Treviño Así es que muchas felicidades A mi suegra Por el día de su santo Y también fíjese que Oscar También este O sea que dos hermanos Se casaron con dos conchitas Porque el hermano de mi suegro También su esposa Se llama Conchita Así es que también muchas felicidades A la tía Conchita Ahí a Conchita Rivas Porque está también de cumpleaños Ella creo que sí hoy es su cumpleaños Así es que muchas felicidades A todas las conchitas ¿Tú no tienes conchitas en tu casa? Este, fíjate que yo tampoco en mi casa no Pero acá con la familia de Oscar Este, un hombre muy socorrido De parte de su mamá, eh Creo que es su bisabuela Y una tía Y, o sea, todos así Este, ese nombre Así es que bueno Pues felicidades a todas las conchitas Disfruten este hermoso día Mis hermanos Dios es bueno Y sabe qué Nosotros lo sabemos A veces nos cuesta mucho trabajo Entenderlo y reconocerlo Pero hoy no es la excepción Él está con nosotros en cada instante y momento Y de verdad que es un gran placer Disfrutarlo Así es que ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vamos a la frase de hoy Ay, pues, ¿qué le diré? Vámonos con una frase para este día En el cual, pues, encontremos en estas pequeñas palabras Un verdadero encuentro con nuestro Dios De empezar nuestro día poniéndonos en sintonía Y fíjese lo que nos dice Adviento, ven y enciende mi fe Señor Para vivir en el amor Ay, qué hermosa frase Qué mayor muestra de amor La que nos tiene Nuestro Dios Que el habernos dado a su Hijo En Él Encontramos Toda, toda, toda Ahora sí Que toda La La forma La manera Y el ejemplo de vida Que se puede vivir en este mundo Hoy, con esa fe Y con ese amor Pedimos a nuestro Señor Que vivamos en el amor Esta es nuestra frase del día Comparte la buena nueva a través de un tuit Y a través de un tuit es como nos habla nuestro Papa Francisco Y hoy nos dice Encomendemos a nuestra madre Encomendámonos a nuestra madre Rezando en especial por la paz La paz de Ucrania La paz en Palestina e Israel Y en todas las tierras heridas por las guerras Pidamos paz Que los corazones se practiquen Y vivan esa paz Que haya paz Este es el tuit del Papa Francisco Esta es la recomendación el día de hoy Porque es viernes y es momento de poner a prueba tu conocimiento sobre la fe Aquí da inicio al reto de la fe Un programa que te hará dudar, sudar y acertar en tu conocimiento sobre tu fe católica Además de aspectos importantes de nuestra diócesis de Ciudad Juárez Es momento del reto de la fe ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para vivir este viernes en punto de las 2 de la tarde? Una de las mejores experiencias de los viernes Sí, porque este viernes, como todos los viernes El reto de la fe está más que listo Así es El conductor más guapo de Radio Guadalupana En punto de las 2 de la tarde Está aquí disfrutando junto con ustedes De estas padrísimas trivias preguntas, retos Y sobre todo de aprendizaje en este padrísimo programa El reto de la fe Si tú no has escuchado el reto de la fe Pues te invito, de verdad te invito Para que este viernes en punto de las 2 de la tarde Disfrutes del reto de la fe Con Oscar Barrasalobo Quien está bien guapo Y nos lleva De verdad, a mí me encanta Me encanta Mire, y no, no nada más porque esté guapo Y sea mi esposo, eh Le he hecho porras De verdad, me encanta el programa Me encanta cómo la gente participa Cómo se emocionan tanto de llevarse su premio Y sobre todo cuando es una trivia ya En la que ya, ya incluye todos los retos Pues está padrísimo Porque participa toda la familia Así es que hoy, 2 de la tarde El reto de la fe Ponte en sintonía de Radio Guadalupana Veamos qué nos ofrece la Agenda Diosesana En este día Agenda Diosesana Y nuestra Agenda Diosesana está más que lista Así es, queridos hermanos Recordándoles que estamos celebrando 16 años de Radio Guadalupana Les recuerdo que el lunes 11 de Diciembre En el resto de las vísperas Pues será el Rosario Será el Rosario a las 6.30 de la tarde En la Parroquia de Dios Padre Preside nuestro director El Padre Juan Carlos López Donde pues parte de estos De estas celebraciones Y de agradecimiento A Dios nuestro Señor Y a María Santísima Por acompañarnos En estos 16 años Y el martes 12 de Diciembre Pues la misa a las 12 del mediodía Desde Catedral Está presidida por el Señor Obispo Don José Guadalupe Torres Campos Celebra con nosotros 16 años de Radio Guadalupana Sintoniza este 1560 O ponte también a través de la www.radioguadalupana.com O en cualquiera de las plataformas Para que celebres junto con nosotros Con estas dos hermosas celebraciones Nos vamos a un corte y regresamos Recuerda estamos en tu programa Alegres Mañanas De Radio Guadalupana ¡Woo! El mensaje de Dios Radio Guadalupana La alegría del Evangelio Estos niños de ahora piden cosas bien raras No les entiendo Uno me pidió diamantes ¿De dónde voy a sacar diamantes? Son carísimos Este me pidió un switch ¿Será electricista? Ya Santa, aliviánate Mejor vamos al río ¡Vamos! Variedad de Doritos Nacho Incógnito o Extra Flaming Hot 223 gramos 2 por 96 pesos Variedad de Papas Pringles Original, crema y cebolla, queso o enchilada 37 y 40 gramos 17 pesos En estas épocas es tiempo de dar y compartir Tú como Santa Vena del Río Vigencia el 31 de diciembre El Señor me llama A compartir de corazón Al dar el diezmo La iglesia crece Y cumple su misión Campaña del diezmo 2023 Del primero de noviembre del 2023 Al 29 de febrero del 2024 Diezmo 2023 Cuando eres generoso Dios siempre te da más ¿Chocaste? Bypad Solución en autopartes de colisión Contamos con amplio surtido en espejos Fenders, corazas, faros, cofres Entre otras partes que necesites para tu automóvil Manejamos todas las marcas y modelos Te esperamos en Sucursal La Raza Avenida de la Raza Cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco Teléfono seis cincuenta y seis Tres veinticuatro treinta y seis setenta y nueve Byparts Solución en autopartes Radio Guadalupana Necesita tu apoyo Participa de la campaña de donativos de Radio Guadalupana Ahora más sencillo Acude al Oxxo Y deposita en la tarjeta SPIN Cuarenta y dos diecisiete Cuarenta y siete cero cero Siete uno seis dos Treinta y uno cuarenta Tú puedes ser parte de las cien personas Que aporten cien pesos Para lograr la meta de diez mil pesos En una semana Y poder seguir llevando La alegría del evangelio Juntos podemos lograr la meta En Oxxo Yo apoyo A Radio Guadalupana Estos niños de ahora Piden cosas bien raras No les entiendo Uno me pidió diamantes ¿De dónde voy a sacar diamantes? Son carísimos Este me pidió un switch ¿Será electricista? Ya Santa Aliviánate Mejor vamos al río ¡Vamos! Piña en trozos o rebanadas Clemente Jacks Ochocientos gramos Cuarenta y siete pesos Vaso térmico Dart Doce onzas Veinticinco piezas Veintisiete pesos En estas épocas Es tiempo de dar y compartir Tú como Santa Vena del río Vigencia el treinta y uno de diciembre Pintemos la Navidad a tu estilo Pintura americana Easy Care Con el treinta por ciento de descuento Piso Aries Café y Gris De treinta y cinco por treinta y cinco centímetros A sólo noventa y nueve pesos El metro cuadrado Como mueble de baño Circon de dos mil ochocientos noventa y nueve A sólo dos mil doscientos noventa y nueve Compra en línea en agalo.mx ¡Ágalo! Radio Guadalupana siempre contigo Llevando la alegría del evangelio Radio Guadalupana siempre contigo Radio Guadalupana siempre contigo Regresamos, regresamos y continuamos. Estamos en su programa, Alegres Mañanas, de Radio Guadalupana. Mis hermanos, es un gusto, es un placer continuar con ustedes. En este segundo bloque de nuestro programa, les saludamos a sus amigas. Clau, Esme, y allá nuestros controles, Lorenzo Antonio. Lorenzo Antonio, que está más que listo ahí, en la operación de nuestro programa. Oiga, vamos a agradecer, Claudita. Agradece, Esme, échale. Pues agradeciendo a todos su fiel. Oiga, me comí un dulcecito y ¿qué cree? Se me pegó en una muela y no me lo puedo despegar. Ahorita se despega, mi queridísima Esme, su dulce, su dulce que se acaba de comer. Que no debería, pero bueno. No debería estar aquí este, oye, porque es que de verdad que es parte de todo lo que conlleva el que usted puede escuchar una voz más limpia, ¿no? Dentro de, del radio. Y bueno, pues el estar ahí, me voy a dar este, perdón por esas expresiones. Pero igual estar este, comiendo o así, ¿cómo oirá usted, cómo escuchará usted ahí el radio? Bueno, pues le pedimos una disculpa porque a mí se me acaba de pegar ahí este, un dulcecito que me metí a la boca. Oiga, pero ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido este su día? Oiga, ¿cómo es que?